Los expertos siguen de cerca un sistema de baja presión que podría provocar aguaceros. Durante este lunes y al menos hasta mitad de esta semana, nuestro país está bajo la influencia de un sistema de baja presión, el cual se posiciona en el mar Carillo frente a las costas nicaragüenses. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, este sistema tiene un 60% de probabilidades de intensificarse a ciclón tropical en los próximos dos días. La proyección del Instituto Meteorológico Nacional es que la mayoría de aguaceros se concentren en el Pacífico del país. Este sistema va a estar afectando en nuestro país y esperamos que refuerce las precipitaciones principalmente en las regiones del Pacífico. Aunque el sistema se encuentra en el Caribe, las regiones del Pacífico son las que se verían más afectadas principalmente por la circulación que este sistema va a estar induciendo, favoreciendo un ingreso de humedad bastante fuerte hacia estas regiones. conforme el sistema se vaya desplazando. La costa podría tener datos significativos de lluvias. Esperamos aguaceros que podrían rondar entre los 60 e incluso 100 milímetros en sectores costeros, principalmente en la región del Pacífico Central y el Pacífico Sur, así como también en la zona de Guanacaste. Precipitaciones que serían más fuertes durante el periodo nocturno e incluso para la madrugada de este martes. Precaución en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. Precaución en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. Precaución en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. ¡Gracias!